Desde temprano comenzó la convocatoria realizada por el movimiento Nomás AFP que tiene movilizado a todo el país. A esta hora miles de personas marchan en diferentes puntos de Chile, convocatoria que no ha estado exenta de incidentes durante la mañana. Para las 20 horas se espera un cacerolazo masivo en todo el territorio nacional para culminar con la actividad. En la región metropolitana antes de iniciar su paso por la Alameda, los dirigentes de Nomás AFP y aquí la gente fueron hasta la moneda para entregar una carta dirigida a la presidenta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.